Venían de noche, quisieran tomar mi tequita Venían de noche, quisieran tomar mi tequita Rico, 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 que rico es mi tequita ¿Por qué siempre tendrán que meterle los peruanos términos culinarios a todo? Bueno, será que los platos del Perú son algo bien rico, 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 rico Hoy en Telúrica, cosas sobre Perú, cosas curiosas, exóticas, ya casi como de otro mundo Curiosidades del Perú en blogs, saldrán todas en Perúblogs, seguro Bueno, fuera de bromas, el Perú todavía está festejando sus fiestas patrias O sea que debe ser uno de los pocos países en el mundo que tiene dos días seguidos para festejar su independencia Y es bueno, pero una población de 30 millones de habitantes Con una blogósfera que está creciendo a un nivel impresionante Y estoy seguro que casi todos están en Perúblogs El directorio más grande de este país Y justamente la blogósfera peruana es tan dinámica y tiene una identidad tal Incluso prefieren llamarla cholósfera O sea, viene de cholo que es un término que los peruanos usan para llamarse a sí mismos Y por cierto, recuerda que todavía puedes participar Que ya puedes participar en 20 blogs peruanos El concurso organizado por Perúblogs y páginas amarillas O sea, tú puedes votar por los 20 blogs que tú quieras Y decirle a tus amigos que voten por ti Y los ganadores de hecho van a recibir trofeos, diplomas, una premiación y todo eso Pero tú, ¿qué te puedes ganar con participar? Averígale en 20blogsperuanos.com Gracias a los votos de internet Machu Picchu, monumento característico del Perú Ha sido colocado entre las 7 maravillas del mundo moderno Pero esta clase de rankings y votaciones en internet no se detiene Y ahora la gente está votando para ver cuál es el mejor plato típico del mundo Y hasta el momento que estamos haciendo esta grabación El ceviche peruano está a la cabeza Bueno, hay que distinguir qué es el ceviche peruano Porque también hay platos en varios países que se llaman ceviche Cada uno con su estilo y todos saben bien El asunto es que muchas de estas votaciones surgen en foros Como los del portal de 20 minutos de España Y si bien es cierto que por allí no tengan un carácter oficial Pues no se le puede negar el valor social que esta clase de encuestas o rankings tiene Además, si hablamos de valor oficial por último Cuando Herodoto, padre de la historia Escogió a sus 7 maravillas el mundo antiguo Las pirámides, el monumento, no sé, un trozo de rodas, etc. Pues esa votación tampoco tenía carácter oficial Sin desmerecer todo lo que aportó este gran tiempo ¿No es así? A propósito de Machu Picchu En Little Lobo Blog se expone un cuestionable video Acerca de un supuesto avistamiento ovni sobre la fortaleza de Machu Picchu Y este es otro elemento para la polémica Porque muchos se cuestionan, ¿no? O sea, si es que las líneas de Nazca, Machu Picchu, etc. Fueron creadas por los extraterrestres O de veras le hicieron los indígenas Y claro, ¿cómo no? O sea, ven semejantes monumentos, te impresiona ¿Cómo pueden haberlo construido en esa época? Ahora bien, recordemos también que mucho del antiguo Del conocimiento de los antiguos peruanos Ya desapareció hace bastante tiempo Así que... ¿Quién sabe, no? De repente fueron los antiguos incas Quienes les enseñaron a los extraterrestres A hacer platillos voladores Y con eso se regresaron a sus casas Allá en Alfa Centauro, Riegel X38 Las Pleias de Sirio El Perú ha producido toda clase de cantantes Y muchos de ellos reconocidos internacionalmente Caso de Juan Diego Flores Quien es considerado por muchos El sucesor de Luciano Paparotti Y desde el Perú también es la cantante Que tiene más vistas que Juan Diego Flores Gianmarco, Pedro Sárez Bertis Y Cristian Meyer juntos en YouTube ¿Por qué no podrás rectificar? Siempre hay un nuevo amanecer Mientras Dios te da vida y salud Aprovecha para ser feliz Mientras Dios te da vida y salud Aprovecha para dar amor Por eso, el Perú es libre e independiente De que todos sus ciudadanos puedan colgar Subir y ver lo que quieran en... En YouTube Esto fue todo en Telúrica Y viva la blogósfera Viva los videos virales Viva los memes en Internet ¡Viva los memes en Internet!